Uno, dos, tres, cuatro, cinco opciones. Pongan mucha atención, les voy a hacer una pregunta a cada uno y ustedes deben de darme tres respuestas diferentes en menos de cinco segundos. Si lo hacen bien, se ganan un punto. El jugador con más puntos es el ganador. ¡Ok! Empezamos con Erika. Erika, tres cosas que no pueden faltar en tu bolsa. Mi teléfono, desinfectante y crema para las manos. ¿Para qué? Sí, está bien. Sí, desinfectante. ¿Cómo se llama eso? Sí, sí, sí. ¿Antimaterial? Ah, bueno, para decirlo. Está bien. Pero punto, bien. Sí, todo bien, muy bien. Ok, Carlos, dime tres deseos que te gustaría cumplir. Volar, correr rápido y andar en moto por todo Estados Unidos. ¡Ay, güey! No, imagínate volar y andar en moto por todo Estados Unidos. Te gustó la combinación. ¿Es lo mismo? ¿Es una combinación? En domingo. Es un pleonasmo. Es un pleonasmo. Ok. Tres cosas que no volverías a hacer. Casarme. Pobre español. ¡No! ¡Pobre español! ¡No! Es que... ¡Ay! Se te fue el tiempo. Ok, Carlos. Tres cosas que no pueden faltar en la primera cita. En la primera cita, lavarse los dientes, un buen perfume y calzones. ¿Qué? Güey. ¿Pero quién va a su cita sin calzones? No sé. O sea, ¿para qué? ¿Para qué calzones en la primera cita? Para entretenerse más, ¿no? Con los calzones, un poquito más. No, yo a la primera cita sí voy sin calzones. ¿El platanito va sin calzones? Sí, sí. Ah, pero suelto. Con calzones. Y yo... Suelto. Oye, yo estoy como... No, imagínate. ¿Cuál es la cosa esa, güey? No, 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 no. Sí. ¿A poco, a poco, Erika, nunca te ha pasado que digas, hoy salgo sin calzones? Sí, claro. Ahí está. Pero nunca la primera cita. ¿Hoy traes calzones? Qué buena pregunta. Sí. Nano, 10 veces. ¿Sí o no? Sí. Sí. Erika, tres cosas de las que te disfrazarías para fantasías sexuales. Uy. De enfermera. ¡Corre! De... ¡Tiempo! ¡Diablito! Ya. ¡Tiempo! ¡No, no es el tiempo! ¿Se te fue el tiempo? Sí. Sí. Sí, pero a ver, ¿qué sería? Es que, ¿sabes qué? Como nunca es necesario, no lo tengo en mi cabeza. Ay, cálmate. De verdad. Podrías disfrazarte de cada uno de tus personajes. Mira, acá es lo que te iba a decir. Cambio tanto de look por mis personajes que no es necesario hacer eso. Ah, bueno, por eso el marido está... Claro, sí. Ok. Mira. Y yo aquí voy, cristiano mis intimidades. No puede ser. Ferro, tres fantasías que quieras cumplir. En un avión, en un elevador y en un tráiler. ¿En un tráiler? ¿Por qué no entera? Porque los tráileres tienen un cuartito atrás escondido. Ah, ¿sí? Sí, es cierto. ¿Este? Definitivamente el ganador es Carlos. ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Amigos, esto fue Sin Confesiones. Y sigan con nosotros que vamos a empezar a jugar. Agarra la palabra y se une nuestra amiga Marilena Anaya. Aquí en No Eches con Platanito. ¡Ay, güey! ¡Qué bendición tenerte conmigo y cada noche que seas tu mi abrigo! ¡Qué sensación tan bonita es mirarte!